Hoy vamos a hablar de árboles, pero de árboles muy especiales que fueron plantados hace muy poquitas horas en el Parque Federal. Está con nosotros Alejandro Álvarez, que es vicepresidente de la Asociación Parque Federal. ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, qué bonito esta iniciativa, ¿no? ¿Cuántos árboles, cuántas especies plantaron esta mañana? Bueno, esta mañana se plantaron más de 35 árboles de especies medicinales, nativas, exóticas, por ejemplo, aguaribay, algarrobo, xingoviloba, alcanfor, que son propuestas a partir del consenso logrado con la gente de Arbolado de la Municipalidad. Y esta es una iniciativa que en realidad se enmarca, además de ser el Día del Árbol, en los 20 años del Parque Federal, que se van a cumplir en septiembre, el día 12 de septiembre. Y con la característica especial de que es una convocatora que hicimos a distintas organizaciones de la ciudad, sociales, que trabajan en el tema educativo, sanitario, cultural. Solidario. Sí, totalmente. La verdad que es una diversidad grande de organizaciones que, gracias también a la gente de la FOS, se pudo convocar en muy poco tiempo para el evento de esta mañana, que fue justamente plantar la arboleda de los sueños, aludiendo de alguna forma al sueño que tiene toda persona que trabaja de forma voluntaria, en una organización sin fines de lucro, para tratar de mejorar la sociedad desde alguna óptica, desde la cual se siente más comprometido, como las que te mencionaba al principio. Y bueno, y hacerlo en un parque como este, que todavía es un parque en pleno desarrollo, al que le falta aún muchísimo por lograr para estar a pleno, tratándose del parque central de la ciudad, al que acuerde gente de todos los barrios de Santa Fe, incluso de los alrededores, y que ha avanzado en gran medida debido al compromiso de los vecinos, y bueno, que lograron finalmente la voluntad política en su momento para poder hacer cambios fundamentales, que le han modificado positivamente el aspecto, pero que aún no es lo suficiente, como para decir que tenemos un parque federal tal como nos gustaría, como el que soñamos también, donde esté todo lo que este parque puede ofrecer potencialmente como espacio verde público. Tal cual. Bueno, mucho, mucho para decir de todos esos contenidos que estás presentando. Lo recordamos entonces la Feria de Organizaciones Sociales, la Asociación Parque Federal, la Defensoría del Pueblo, todos unidos en esta iniciativa. Yo voy a pasar a Karina Fisore para que vayamos recorriendo la situación actual y demás. Karia, adelante. Sí, muchas agrupaciones que han estado presentes, Alejandro, para lo que fue esta mañana, un hecho realmente histórico para celebrar el próximo cumpleaños del Parque Federal. Decías recién que todavía no está en su total apogeo, si bien hace años que se está reconstruyendo y que se está trabajando sobre él. A tu criterio, ¿qué es lo que falta en el Parque Federal? Bueno, son varios aspectos que tienen que ver con obras y con mantenimiento. Por un lado, por el lado de las obras, el Parque Federal es una obra inconclusa porque se logró un avance importantísimo hasta el año 2011, mediados del 2011, que fue cuando la provincia entrega a la municipalidad la etapa primera de obras, que significó una gran limpieza del predio. Recordemos que era un tremendo basural a cielo abierto, sobre todo del sector este. El mejoramiento, la iluminación, que realmente se puso a pleno. Los senderos peatonales. Algunas cuestiones que tienen que ver con la historia del parque, como son las locomotoras, que son parte de la identidad de ese lugar. Y, por supuesto, digamos, si bien no está dentro del espacio verde en sí, pero que es un avance importantísimo, un logro también que tiene que ver con esto, la redonda, ¿no? Como el primer centro cultural público fuera de la zona de bulevares, digamos, ya enclavada en plena barriada. Y, verdaderamente, fue un cambio muy importante que se dio entre el 2008 y el 2011. Pero, de ahí hacia acá, hemos tenido algún proceso de deterioro importante, cuestiones que no se han terminado de hacer. Por ejemplo, la Trama Vial, la calle Quintana, que es la transversal al parque, está intransitable casi todo el tiempo. Belgrano, que es el límite este, frente al cual se están haciendo las torres del Procrear, también es una calle que necesita completarla en su recorrido, conectarla con todas las transversales hacia la calle Las Heras, que es barrio Sargento Cabral. Y, bueno, el borde sur, que tampoco está definido, que es calle Luceno Torren, que también permitiría dar la vuelta completa al parque. Bueno, veredas, equipamiento recreativo, va mucha gente a hacer deporte. Creo que es la principal actividad que se realiza en el parque. Y, de hecho, también tenemos un gran galpón central a recuperar, como espacio de usos múltiples, comunitarios y públicos. Esto que estamos observando, ¿era el proyecto? Es decir, esto es una animación de computadora. ¿Así se quería llegar a tener esa parte? Bueno, la idea es recuperar ese galpón central, que se veía recién, como un espacio de usos múltiples que todavía no está definido de qué manera se lo va a volver a condicionar, porque era un galpón ferroviario, un gran taller de reparación, que fue desmantelado prácticamente, que me ocurrió con La Redonda, nada más que tiene otra característica edilicia, y que tiene muchas posibilidades, porque es un espacio de más de 100 metros de largo, por 30 de ancho, en dos naves, bajo nivel, que nosotros entendemos que es un espacio que debe mantenerse apto para que pueda haber actividades deportivas, recreativas, productivas, ferias, por ejemplo, artísticas, y bueno, y que sea público, por supuesto, que está enclavado dentro de un espacio verde público, que siga teniendo ese carácter, y hace falta una inversión, por supuesto, del Estado para recuperar este lugar, pero que realmente podría convertirse en un centro de exposiciones y de convenciones y eventos para la ciudad. Sí, más si es techado, más si lo te echa. Exacto, sí, porque así como esta obra, digamos, hace poquito, lo pudimos ver hace pocos meses, era un foco infeccioso, porque no tiene techo, se llena de agua, tiene, como te decía, una fosa bajo nivel, tuvimos realmente un criadero de AES, estaba lleno de agua, agua estancada, basura, bueno, y la inseguridad también que se produce, porque el parque también tiene problemas con el mantenimiento de la iluminación, los tableros hemos planteado ya hace mucho tiempo que tienen que ser sobre elevados para evitar sabotajes, que dejan el parque oscuras, lo cual potencia todo un tema de inseguridad, que va de la mano con el retiro ya hace un año de la Guardia de Seguridad Institucional. Una decisión que nosotros en ningún momento avalamos, siempre dijimos que tenía que mejorarse el funcionamiento de la Guardia, en virtud de que es la presencia física del Estado, las 24 horas, como nos prometieron en su momento, para cuidar lo que se había invertido en el espacio público, y para también garantizar condiciones de uso más seguras, porque va gente que se acostumbra a ir a las 24 horas del día, y que lamentablemente en este último tiempo ya no encuentra las garantías como para poder ir a correr, a caminar, a hacer picnic en cualquier momento. Sí, Alejandro, con una mano en el corazón, te pido sinceridad, sé que lo vas a hacer, sos sincero obviamente, pero el complejo habitacional del Procrear, las torres y todo el complejo en general donde va a vivir mucha gente, ¿le sumó al parque ese pulmón verde que tiene la ciudad? ¿Es positivo? Sí, o sea, primero aclaremos que eso no está dentro del parque, porque el predio Santa Fe Cambio se dividió en tres sectores cuando se desguazó el ferrocarril, lamentablemente, bueno, lo positivo es que la mayor parte quedó como espacio verde público, el parque federal en sí, la redonda que fue incorporada posteriormente como espacio público, estaba zonificado como comercial originalmente, y las cinco manzanas que son los terrenos que están al este de Belgrano, que es lo que ahora fue asignado al Procrear hace pocos años. ¿Los quedan a calle Las Heras? Claro, entre Belgrano y Las Heras. Para nosotros es muy positivo que eso se urbanice, porque nunca fue parque federal ni estaba destinado a hacerlo, sí es necesario que haya un frente también de, digamos, de vecinos que cubran ese sector. Y bueno, el Procrear nos parece una muy buena idea desde el punto de vista que permite, digamos, conseguir vivienda a personas que lo necesitan realmente y que tienen posibilidades además de, digamos, acceder a un tipo de vivienda de esas características, ¿no? Creemos que es una zona de la ciudad muy importante por la cota que tiene, por la ubicación y demás, pero no hay que descuidar que aparte del tema de edilicio, nosotros del tema habitacional planteamos también que se reservara una pequeña fracción de terrenos para el centro de salud que está frente a la redonda, que está en un estado, bueno, se lo ha ido... Lamentable. Pero lamentable, es un centro de salud público. La escuela de Nicaragua, la escuela secundaria, que está cerca del parque y que tampoco tiene un edificio en condiciones, y la seccional quinta de policía, que también alquile una casa sobre el salado de carril hace muchos años. Que se previera ese pequeño centro así de servicios públicos, lamentablemente eso todavía no tuvo eco, fue aprobado por ordenanza en su momento, en el 2010, en la sección del consejo en los barrios, y no hubo gestiones desde ni la provincia ni la municipalidad para reservar esos terrenos. Agrego un dato, confirma lo que decís. Cuando se gastaban millones en recuperar la redonda, el dispensario que está enfrente de la redonda se caía a pedazos, y ahí atiende a una gran barriada, hay gente que viene de otros lados, y literalmente el dispensario de Salvador del Carril se cae a pedazos. Ahora algo están haciendo, y me parece muy bien, y lo mismo pasa con la comisaría, que está a tres cuadras del Parque Federal, que es lamentable. Sí, creo que tener un terreno disponible de esas características en ese lugar es la oportunidad, aunque sea futuro, de construir edificios modernos. Vos hablabas de seguridad, disculpame, vos hablabas de seguridad, tenés la comisaría de tres cuadras. Sí, tenemos dos en realidad, y siempre fue un tema conflictivo, porque la once está de un lado y la quinta del otro, y a veces la línea divisoria era la ciclovía, lo cual hacía que cuando uno llamaba por un tema de inseguridad, o llamaba a algún vecino, a veces se excusaban, porque si el hecho había ocurrido de un lado o del otro, le correspondía a tal ocasión. Se peleaban por no ir. Digamos que sí, estamos hablando de otras épocas, ahora tenemos una situación en la que la inseguridad se ha extendido a distintas horas y lugares. El parque necesita vigilancia permanente, porque es un espacio abierto muy grande, y bueno, lamentablemente siempre hay alguien que va a ver qué puede, digamos, robar o destruir. De hecho, la iluminación de los reflectores de piso que se hicieron hasta el 2011, se inauguraron en el 2011, fueron todos robados o destruidos. O sea, ese sistema de iluminación no sirvió. Quedó lo otro que, lamentablemente, también es saboteado cada tanto, porque los tableros están demasiado expuestos, los tableros de iluminación. O sea, hay muchas cosas para mejorar de lo que se hizo y aún lo que falta por hacer. Y sobre todo cuidarlo, mantener ese lugar como parque central de la ciudad, en condiciones de ser, digamos, visitado a cualquier hora del día, sin correr peligros, como mucha gente nos denuncia que pasan cosas. Hablando de cuidado, ustedes son una serie, hay mucha serie de voluntarios que son los que están tratando de conservar todo esto a capa y espada. ¿Cómo se puede sumar la gente al voluntariado? ¿Cuál es la tarea que tienen encargada de hacer? Y, bueno, realmente se necesita el voluntariado, necesita seguir educando, porque realmente acá hay un problema serio de educación, de cuidar lo nuestro, ¿no? De cuidar lo que invertimos. El tema educativo es fundamental para generar cambios de conciencia, para generar otra percepción de la realidad y de la sociedad en que vivimos. Y la manera de participar, al menos en nuestra organización, es acercándose, contactándose a través de la página de Facebook que tenemos, que es Asociación Parque Federal, o de Grupo Abierto Parque Federal. Nos reunimos una vez por mes, además, en el ámbito de la Mesa de Consenso y Gestión, que es un espacio que la asociación logró que se instalara en su momento a través de una ordenanza, a la que pueda acudir cualquier vecino u organización de la ciudad, no necesariamente del barrio, que tenga interés en mejorar, en potenciar el desarrollo del Parque Federal como espacio verde y público, con esa característica. Alejandro, en lo personal, ¿por qué te involucraste? Bueno, yo soy vecino del barrio hace 16 años, vine a vivir ahí justo con el momento que nacía mi primera hija, y realmente era como imposible no verlo, ¿no? El lugar, en ese momento, Víctor era una calle de tierra, se fue transformando de una manera vertiginosa, y al mismo tiempo empezamos a mirar, a recorrer el lugar, y a conocer en detalle la historia y las posibilidades de ese lugar. Y realmente fue una cuestión, si se quiere, vocacional, de qué podemos hacer por mejorar el lugar donde vivimos, y teníamos esto tan cerca que era como imposible no querer tratar de mejorarlo. Así que a muchos vecinos también les pasó lo mismo, y les pasa, y siempre hay gente que llega al barrio de alguna manera y, bueno, nos conoce o está por conocernos y tiene la oportunidad también de sumar su aporte, ya sea, no sé, socio de la entidad o participando en alguna actividad, acercándonos propuestas, pero también compromiso de trabajo, porque todo esto es voluntariado y esfuerzo personal. Todas esas placitas donde juegan los chicos son cuestión de ustedes. Sí, los tres espacios de juegos del Parque Federal, aunque suene extraño decirlo, del parque público principal, digamos, que tiene en el centro de la ciudad, fueron aportados por los vecinos, al igual que algunos otros equipamientos más. O sea, creemos que los vecinos venimos haciendo un esfuerzo importante, sobre todo tratando de instalar la necesidad de este parque para que esté a pleno, y bueno, esperamos que el Estado no decaiga, que esto no salga de la agenda, como ha salido en estos últimos años, de la agenda pública, digamos, como obra y como necesidad de mantenimiento permanente. Y creo que la oportunidad de estos 20 años nos permite también volver a hacer focos sobre esta cuestión. En lo personal he visto altibajos con relación al Estado, pero principalmente una diferencia grandísima fue la falta de seguridad incrementada porque retiraron la casilla, no sé, digo, desde las autoridades vieron como que no era necesario cuando los vecinos quedamos desprotegidos, hay más vandalismo, hay gente drogándose cuando caminas por el sendero y vas caminando y por ahí te invade el olor a cualquier cosa, o tenés miedo y te alejás. Han pasado muchas cosas. Incluso, bueno, no dejar subir a las motocicletas por los senderos cuando tenés que ir caminando por ahí, o si vas con moto te bajás y vas con la moto, no, una moto con toda, tratando de atropellarte poco más, hay una falta de respeto total por parte de la gente que usa el parque federal fundamentalmente, pero digo, de las autoridades, ¿qué justificación dieron, por ejemplo, con esto de retirar la cabina de seguridad y el personal que había de seguridad? Nosotros veníamos cuestionando el desempeño de la guardia que fue de mayor a menor desde mediados del 2011 cuando se instala hasta el año pasado en virtud de que no tenía ni la capacitación adecuada, ni el equipamiento, ni el equipo de comunicación, ni la ropa de trabajo, ni la cantidad de personal suficiente para cubrir los turnos completos para que hubiera por lo menos dos o tres personas en el parque todo el tiempo. Esas críticas, incluso también el tema de que la casilla muchas veces era contraproducente, la casilla en sí tal como estaba instalada además porque, digamos, el personal muchas veces quedaba dentro de la casilla y cuidar un parque de 20 hectáreas desde adentro de ese lugar no era bien. No, era para tomar mates ahí dentro. Y por otra parte hasta llegaron a incendiar la casilla cuando la emergencia hídrica del año 2015, año pasado, que ya vimos que había un repiegue significativo de la guardia. Y en lugar de dar respuesta para mejorar el funcionamiento o sea, incluso nosotros proponíamos que hubiera múltiples puntos de observación para la guardia en el parque por ejemplo usando una de las locomotoras que se ha convertido ahora lamentablemente en un problema de seguridad y sanitario porque le han arrancado chapones y se ha convertido en un baño público en un lugar donde se esconde gente y creíamos que ese fuera por ejemplo un punto de avistadero de la guardia igual que otros sectores del parque que el parque hay que recorrerlo caminarlo no es lo mismo que cuidar un edificio público ¿no es cierto? en lugar de mejorar eso se retiró la guardia del todo y ahí están resultados a la vista nos dijeron que no había en su momento también nos dijeron que no había recursos para sostener la presencia de ese personal en tantos espacios de la ciudad que lo estaban requiriendo bueno iba a haber un patrullaje con camionetas que no se materializó más que muy esporádicamente que tampoco sirve a los efectos de cuidar un parque de estas características y después se nos sumó el tema también del tren que si bien no tiene que ver con la seguridad digamos personal en cuanto a lo que son los hechos delictivos si tiene que ver con el cambio de dinámica que se da en el parque cuando el tren que lo ha hecho pocas veces pero que últimamente parece que bueno que tomó cierta continuidad generó en el parque porque era un parque a que la familia a que la familia iba tranquila con mucha distancia hacia las calles linderas y de golpe tenemos un vehículo ahí que en ciertas épocas del año en vacaciones de invierno por ejemplo donde van muchas familias a cualquier hora del día se encontraban con el tren que nosotros estamos tratando de evaluar qué beneficio aporta al transporte público en la ciudad al parque le genera un impacto sin duda porque lo ha fragmentado y peligrosidad para los chicos y sin duda porque es un vehículo que no tenemos un cinemómetro pero sabemos que va a más de 20 kilómetros que nos dijeron en su momento que era la velocidad a la que iba a ir y no ha pasado nada afortunadamente todavía esperemos que no pase nada pero de hecho el tren urbano es algo como para analizar más allá de la inversión enorme que se ha hecho y que ojalá que sea en definitiva más el beneficio que sea provechosa pero hay que reconocer que vemos con preocupación la irrupción de un vehículo de estas características en un parque donde hay chicos familias y hemos visto situaciones bastante tensas imagino la gente que conoce el parque federal y que lo viene siguiendo desde hace mucho con las actividades que tendrá miles de opiniones en casa miles de opiniones la verdad que lo que tenemos que estar es agradecidos porque la verdad que se plantaron dijeron vamos a defender el parque acá no se hace más nada que un parque un pulmón en el medio de la ciudad lo defendieron a rajatabla y por eso están los resultados por eso se dio ante la respuesta obviamente de lo que es la parte pública pero si no se plantaban los vecinos eso podría terminar en cualquier cosa bueno muchísimas gracias Alejandro vamos a acompañar por supuesto todas las iniciativas y a seguir luchándola porque estamos orgullosos de ese parque gracias y bueno esperamos encontrarnos allá en cualquier momento que la gente siga yendo a disfrutar de ese lugar y a defenderlo juntos tal cual vamos a pasar a Andrea Palero ahora en el día del árbol de la sangre claro